Es una iniciativa valiente, una iniciativa innovadora, de sacrificio y de esfuerzo personal. Enhorabuena, suerte y mucho ánimo para lo que queda por delante. Muchas gracias, señor alcalde. Y luego, señor Marqués, muy obrigado. España y Portugal, siempre juntos. ¿Qué nos dice de esta iniciativa, una moto acuática, de dar la vuelta al mundo en solitario? Bueno, eso demostra precisamente todo ese simbolismo que incorpora una iniciativa de este tipo 500 años después. O sea, la coraje, además, la tenacidad, el emprendedorismo, todo en valor de lo que comporta dejar esta marca. Muchísimas gracias, muy obrigado. Esta conmemoración tiene que servir para mirar hacia el futuro. Y desde luego lo que estás haciendo es mirar hacia el futuro. Pues muchísimas gracias, señor. Y les voy a pedir que gritemos todos ¡Viva Numancia! ¡Viva Numancia! ¡Esa Numancia!